¡Ven, vamos a soñar! ¡Ven, vamos a soñar! Las aventuras de Teddy Rockspin Teddy Rockspin era un juguete infantil animatrónico que podía hablar, mover los ojos y la boca. Mientras, contaba historias. Salió en 1985 y se convirtió en el juguete más vendido de mediados de los 80, lo que también llevó a un programa de dibujos animados, del cual vamos a hablar un poquito más adelante. El muñeco fue creado por un tipo llamado Ken Force. Este era un gran aficionado a la animatrónica y uno de sus primeros grandes proyectos fue proporcionar los personajes animatrónicos en Welcome to Pooh Corner, que terminaría influyendo en el diseño de Teddy. Su gran objetivo era entrar en el negocio de los juguetes comerciales utilizando el concepto de animatrónicos. Force sabía que para que Teddy tuviera impacto necesitaba una buena historia de fondo. Esto podría ayudar a presentarse a posibles dibujos animados futuros. Se inspiró en su tiempo con Disney y se dio cuenta de la importancia de la historia. Tomó esta idea y la combinó con un poco, aunque ustedes no lo crean, del Señor de los Anillos. Así que sí, esto es más profundo de lo que parece. La historia era algo así. Teddy viene de la tierra de Grundo, donde rescindía en una isla en el lado sur llamado Riloña, junto a uno de sus mejores amigos, llamado Groovy, para luego conocer al inventor Newton. Pero a su vez se cruzan con el antagonista de esta historia, Twig, un aspirante a mago. Así que tomando esa idea, en 1986 dieron comienzo a la creación del cartoon. La productora encargada, como en casi todas las animaciones de los 80, fue Dick Entertainment, junto a la empresa Atkinson Film. Sus productores fueron 5 personas, pero de todos ellos vamos a destacar al gran Chean Chalopin, que si seguís el canal hace tiempo sabrás que este señor estuvo involucrado en grandes éxitos animados. Y por otro lado, los temazos musicales que acompañaban la serie fueron obra de George Wilkins. Todos ellos hicieron posible una tira de dos temporadas con 65 capítulos en total. La trama, basada como dije antes, en las ideas de su creador Ken Force, nos cuenta como nuestro sito proveniente de una raza llamada Iliop, junto a su buen amigo Groovy, se alejan de su isla en Riloña, para seguir un antiguo mapa que los llevará a juntar 6 cristales mágicos. Es allí que conocen al buen científico Newton, proporcionándoles un barco flotante para el recorrido de su viaje. En el transcurso de esta aventura, se cruzan con el malvado Twig y su secuaz, LB. Este primero es un troll que desea unirse a Mabo, o también conocido como la Organización de Monstruos y Villanos, la cual es comandada por un chabón re malo llamado Kelo, que quiere hacerse con los cristales para ejercer la tiranía en todo el continente. Al pasar de los episodios, se nos va presentando nuevos personajes como el príncipe Arín, quien busca a su hermana perdida, Arusia, anexando así una subtrama a la serie. A pesar de tener una trama consistente, la tira se canceló en octubre de 1987, para solo dedicarse a comercializar sus productos y juguetes. Originalmente, Hasbro tenía cierto interés en Teddy, pero en ese momento, el oso era básicamente un prototipo de una cabeza en un palo. Más adelante, su creador fue haciendo modificaciones, ahora tenía ojos y boca móviles, y estaba conectado a una grabadora. Force pudo llamar la atención de Don Kingsborn, quien era el exdirector de Atari. Este pudo ver más allá del crudo prototipo y ver una posibilidad real. Force había comenzado originalmente su propia compañía llamada Alchemy, pero Kingsborn comenzó una compañía de juguetes completamente nueva llamada Worlds of Wonder, para producir y vender este nuevo oso. Y así, esta compañía vendió una asombrosa cantidad de 41.000 Teddys en los primeros 30 días. Esto es bastante inaudito para un juguete nuevo, y los niños se volvieron locos por él. Este juguete contaba con libros y cintas de cassette, que eran las que le otorgaban el habla a Teddy. Por ende, era un gasto más para los padres. Es decir, para que se entienda bien el funcionamiento de este juguete. El oso animatrónico se vendía por un lado, y si querías que hable y cuente historias, debías comprar el cassette que iba dentro de él. Aparte de un libro para leer al mismo tiempo. Teddy Rocksby salió en septiembre de 1985, y antes de eso existía la preocupación de cómo comercializar este raro juguete nuevo. Force afirmó un acuerdo con ABC para hacer dos especiales de acción en vivo de Teddy. Básicamente, iban a hacer dos comerciales de los sábados por la mañana para vender el oso. Teddy ni siquiera se consideraba técnicamente un oso. Según su historia de fondo, es un ilio, que resulta que tiene un cierto parecido con los osos. Y el nombre del personaje originalmente pertenecía al príncipe Arín, pero a Ken Force le gustó tanto que se lo dio a Teddy. Por otro lado, el nombre original del prototipo era Simeon Grip. Esto se cambió más tarde debido a los temores de que Grip sonara demasiado a Geek. Y aparte, era un mono con antenas, era como otro diseño. Desde su debut en 1985, su diseño solo se cambió cuatro veces contando el original. En 1993, la versión francesa de PlaySchool recibió un cuello alto de color amarillo. En 1998, la compañía C le dio una camisa roja y pantalones azules. Y en 2017, WST a Teddy le dio una camiseta naranja, un chaleco con cuello en B y pantalones cortos. Escuchen esto que me lo saqué de la galera. Teddy Rookspin y Chucky siempre parecían ir de la mano, pero en realidad Chucky se basó más en el juguete de My Body de los años 80. Aunque en el Reebok de Chief Play de 2019, la última de Chucky, se hace un homenaje al oso. Y medio que se chorearon la idea de ahí con el tema de que sea un muñeco animatrónico en vez de un tipo que metió su alma en un conjuro voodoo al muñeco. Si las vieron se van a dar cuenta, pero bueno, hay cierta similitud, no sé, medio raro. Ah, y por supuesto en Argentina también chorearon con esto. Travieso, ocurriente, insólito y genial. El canalcito de Teddy, el osito interactivo de sus amigos con Carlitos Balán y todos sus personajes para reír sin parar. El primer programa infantil interactivo de la televisión. De lunes a viernes a las 17.30 por ATC para todo el país. ¡Hola Carlitos! Por fin podemos estar juntos en Canalito. ¡Qué alegría! Carlitos, la cocha de la lora, ¿por qué mierda hacemos siempre esto, Argentina? Seguimos. El doblaje de Cartoon se realizó por los mejores, obviamente, en México. Teddy Rockspin estuvo a cargo de Carlos Pavia, Newton, Juan Domingo Méndez, Groovy, Luis de León, Twig, Carlos Iñigo y Keller por Eduardo Borja. Y su transmisión en Latinoamérica, que nunca parece argentina, luego no sé qué onda. Somos el culo del mundo. Bueno, en México se transmitió en Canal 5, en Bolivia, en Televisa, Red ATV, en esa bandera creo que es de El Salvador la Tercera, no soy muy bueno en geografía, por Canal 2, en Ecuador Canal 4 y 5, después también en el 2 y el 8, en Chile por Canal 11 y Telenorte, y en Uruguay en Canal 5. Bueno, por lo menos parece Uruguay, que somos hermanos, qué sé yo. Así que bueno gente, un saludo para todos y principalmente para los que pidieron la reseña de este personaje, que fueron varios, ustedes saben quiénes son. Nos vemos en la próxima. Chau chau. Teddy, el primer y único amigo interactivo de la televisión argentina. Teddy habla, se ríe, comenta, canta y se divierte con vos y el programa que está mirando juntos. Cuando mi hijo me dijo que había un besito que hablaba, no lo podía creer, pero después conocí a Teddy y me encantó. Callate flaca, no ve que era más trucho que la mierda de eso. Chau, nos vemos. Y se puede pagar en 12 cuotas de 14 dólares con 90 con todas las tarjetas. Y para ahorrar tiempo, también lo llevamos a su casa llamando al 787-7000. ¡Gracias!